Chara Música chacanadera por siempre, siempre Las canciones que todo canta El estilo chacanadero siempre permane Sigue Y en las alas Chupi 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 Viajando y pensando en mi pueblo trino Donde le esperas que se nos despedimos Viajando y pensando en mi pueblo trino Donde le esperas que para yo he vivido Chupi 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 ¡Buena, Yuri! ¡Sinoveco! 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 ¡Sinquecio! ¡Sinoveco! ¡I助co! ¡Sinoveco! ¡Sinoveco! ¡Te yards enalración! Salud, Salud, Salud Salud, Salud, Salud Salud, 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 Sal ¡Víctor y Montañez! ¡Aquí es Montañez! ¡Rofino! ¡Buena Toni! ¡Sácate un par! ¡Aquí espero!